Música Hoy llegó la luz, la luz que tanto esperaba La que ella pensaba que no llegaría Y esa hermosa luz hoy me hace ver que ya te olvidé Y yo que pensé que nunca te olvidaría Y esa hermosa luz me hace ver que ya te olvidé Y yo que pensé que nunca te olvidaría Hoy llegó la luz, la luz que tanto esperaba La que ella pensaba que no llegaría Y esa hermosa luz hoy me hace ver que ya te olvidé Y yo que pensé que nunca te olvidaría Y esa hermosa luz hoy me hace ver que ya te olvidé Y yo que pensé que nunca te olvidaría Se apagó mi luz el día que tú me dejaste Que me abandonaste cuando yo más te quería Corrí tras de ti preguntándote el por qué Me hiciste saber que ya tú no me querías Corrí tras de ti preguntándote el por qué Me hiciste saber que ya tú no me querías Hoy llegó la luz, la luz que tanto esperaba La que ella pensaba que no llegaría Y esa hermosa luz hoy me hace ver que ya te olvidé Y yo que pensé que nunca te olvidaría Y esa hermosa luz hoy me hace ver que ya te olvidé Y yo que pensé que nunca te olvidaría Con mi decepción corrí por muchos lugares Lleno de ansiedades en noches muy frías Y esta hermosa luz hoy me alumbra con amor Y sale mi sol anunciándome un nuevo día Y esa hermosa luz hoy me alumbra con amor Y sale mi sol anunciándome un nuevo día Hoy llegó la luz, la luz que tanto esperaba La que ya pensaba que no llegaría Y esa hermosa luz hoy me hace ver que ya te olvidé Y yo que pensé que nunca te olvidaría Y esa hermosa luz hoy me hace ver que ya te olvidé Y yo que pensé que nunca te olvidaría A mi Nazareno de rodillas le rogué Pues siempre pensé que solo no me dejaría Y esa hermosa luz hoy me hace ver que me incorporé Y yo que pensé que no me levantaría Y esa hermosa luz hoy me hace ver que me incorporé Y yo que pensé que no me levantaría Hoy llegó la luz, la luz que tanto esperaba La que ya pensaba que no llegaría Como son las cosas de la vida, uno piensa Uno piensa que la vida a veces se acaba Cuando uno conoce a una persona Pero Dios sobre todo hace que uno vaya a reflexionar Y ese es el Nazareno Yo que pensaba que jamás la olvidaré Y hoy el día ni me acuerdo de ella Él no se vio olvidó su nombre Transformación total Así es la vida, esto es así La veía en la sopa Cultura Yo me siento muy orgulloso de ser puerto Yo me siento muy orgulloso de ser puerto